¿Dónde pues? Que 18 ¿Dónde anda? Oh, acá está Bueno, miren Tránsita Miren Cómo ven Ahí les dejé un video hace rato, miren Ahorita lo que vamos a hacer Vamos a esculcar en esta Tina que está aquí Cómo ven Aquí ya tengo todavía, ya les dejé un video De todo lo que tengo ahí, el tiradero Vamos a ver que sacamos ahorita ¿Qué les parece? Sobres Las pues, déjenme acomodo La que es que era más característica Fue aquí Sobres pues, estamos dándole Déjenme abajo un poquito aquí Miren Estamos viendo Aquí Ya saben que aquí tengo puras acomodadas Puras de que me faltan Colecciones, miren, un Mercedes Para los colectos ¿Quién anda ahí? ¡Ey! Oh ¿Es un video? Sí Espérame, déjalo apago Que huele, que huele Ya, ya regresé Ahí está, miren Vamos a seguirle Miren, aquí tenemos un First Edition del 2000 Miren Esto los voy a echar acá Aquí tenemos otro del 2000, miren El número 10 Un Thomas Simba Miren Esto los voy a echar acá del 2000 Miren, este también es del 2000 Estos son puros del 2000, miren Menos este Estos son los colectos Este es un Mercedes 540 Así con el que habíamos empezado, ¿verdad? Estos son los colectos Los voy a dejar aquí Este es del 2000 El camino Un 68 El camino, miren Sí, ya los tengo ahí en una colección Pero voy a hacer otras A ver cuántas colecciones alcanzo a juntar Y cuántos carros me faltan de todas Número 6 Del 2000, miren Este también va ahí Una de hora Número 5, miren Ahí va el 5 y el 6 ¿Verdad? O después Ya vieron la tina que tengo aquí Tengo esta y tengo otras dos Miren, aquí está el 17 Del 2000 Este va ahí Aquí está el 15, miren Del 2000 Ahí está Aquí tenemos un Velture El número 29 Del 2000, miren Y aquí está el 28 El 28, miren Este es el 29 Y el 28, miren Este es un Dos Charger 67 Dos Charger Miren So, vamos dándole Aquí tenemos el número 14 Y el número 13, miren De la edición del 2000, miren ¿Eh? Allá ven Ahí ya casi llevo una Y allá tengo otra ¿Eh? Miren Y aquí vienen puros del 2000, miren Se me hace que La voy a revisar A ver Miren Miren el número 32 De 36 El número 27 De 36 Y es un Shop Tropper Stopper Bueno Número 35, miren Ahorita voy a revisar Ahorita voy a revisar esa Número 35 Del 2000 Todos han sido diferentes Y todos son del 2000 El número 24 Del 2000 también Muscle Tongue Aquí tenemos un Shopbox El número 26 Del 2000 también Miren El número 31 Del 2000 Miren De la colección Número Del 2000 ¿Verdad? Como ven Ya casi se hace Para otra Otra colección Casi saco ya de ahí Ahorita Ahorita que acaba Este video Voy a Voy a separarlo Miren Apenas viene Este repetido ¿Ven? Este ha repetido Ya lo Subir en Shop Stopper Pero ahorita voy a Desarmar Voy a armar Ahí el número 18 Miren Este no ha salido El número 33 Tampoco ha salido Miren ¿Verdad? El número 23 Tampoco Miren ¿Verdad? Y el número 20 El Max Turbo Miren Tampoco ha salido Miren No están saliendo Puros 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 Diferentes Ahorita Voy a completar Una de las líneas Que tengo ahí Y Y a ver Que onda ¿Verdad? Completo una línea Ya quito estos De acá Quito esa línea Y pongo estos Que tengo acá ¿Verdad? Miren Apenas viene Este ya ha repetido ¿Verdad? El número 13 El número 6 También ya ha repetido ¿Verdad? El 26 Se me dice Que también ya ha repetido El 17 ¿Verdad? Miren El 17 El 5 Ya ha repetido ¿Verdad? El 18 También ya viene Repetido Miren ¿Verdad? Pero ahí van Ya casi dos colecciones Ya se empezaron Dos colecciones Pero de la misma Numeración El 23 También ya ha repetido Miren Este es un metro Real Metro Real Miren Sobres Y vamos a ver A esta otra línea A ver Ya vienen Estos coros repetidos Aquí Pero Ahorita veo Ahorita chicos A ver si alcanzo A completar una Miren El número 24 También ya viene Repetido El 2000 El 26 También acaba Acaba de pasar Miren Este es un Shopbox Ya ven Si este acaba De pasar Miren Ándale rápido El número 10 Toma cima Este no Miren Este no No ha pasado No ha pasado Pero ahí está Todos son del 2000 Se voy a poner Todos los del 2000 Ahí El número 13 Este también Ya lo tenemos Miren Este también Ya lo tenemos Ahí El número 14 Este A ver que No este no Miren Holy Willy Sobres Y aquí tenemos Un Reduce Roster El número 6 Ya nos salió También Miren ¿Verdad? Pobre Vamos a ver Acá Vamos dentro De sobre Porque Está grande La caja Nomás Voy a sacar Nomás Un cuarto De esta caja Miren Ya nos salió Ahorita El Rob Roster Que diga Perdón Dos Roster Dos Roster Este va Para el 2000 Este también Es del 2000 El número 29 Miren Este no ha salido Ahí Este ya nos salió El 17 El 28 Es un carro Muy bonito Miren Este es un número Un carro muy bonito Miren El 28 Un 67 Dodge Charger Ya lo tenemos El 27 También ya lo tenemos Aquí estos tres carros El 27 Y el 27 Viene dos veces Y este número 23 Ya lo tenemos Miren ¿Verdad? Sobrespuesto Miren Ya casi tengo Cuatro colecciones Del 2000 Que las complete Quien sabe Pero no me faltan Muchos carros Miren El número 13 Otra vez El número 18 Un 55 Miren También ya lo tengo Ahí Y aquí tenemos El número 32 Este no había salido Miren Y estos ya salieron El 17 Y el 14 Miren El Willy Y este también Ya salió Todos son del 2000 Por eso Los estoy echando ahí Ahorita que salgan De diferente año El 98 Por lo sabiendo Acá O a ver dónde Pero van a quedar Diferente El número 35 Miren ¿Verdad? Y este No Este Max 48 Turbo El número 20 Miren Este mes Que ya salió Y estos tres También ya Ya salieron Ahorita Miren Ya van repetidos Estos ¿Verdad? Pero voy a hacer Línea por línea Para separarlos Que no queden repetidos Entonces voy a armar Las colecciones Para ver cuántas Alcanzamos a Armar Y los menos carros Que nos faltan En todas las colecciones Está mejor Miren El número 32 El 27 El 31 El 29 El número 5 Y el 17 Entonces estos Ya no salieron Miren Entonces estos Ya son carros Que ya están ahí ¿Cómo se me hace más fácil Enseñárselos? Miren Pero miren Qué bonitos carros Miren Ahí chequen Y comenten A ver qué A ver si Digan Si abremos unos Venimos a abrir unos Están repetidos ¿Verdad? Y Y ya saben Que A las 5 mil vistas Estamos rifando El Boneshop De los super De los super Marble Legends Del 92 Super Heroes Simón Miren Este es el número 18 Ya nos salió ahí El número 2 Este no nos ha salido Miren Ahí está Este ya es del 99 Miren Este es del 99 Lo voy a poner acá Estos siguen del 2000 98 Y 99 Miren Este es del 99 Un Porsche 9 a 11 Un Porsche 9 a 11 Miren Este va acá Este es del 99 Este es del 2000 Este es el número 6 Miren Ya salió ahí Y este es del 98 Y este es del 98 Un Twins Double Vision Miren Doble Vision Este es del 98 Este lo vamos a poner Aquí ¿Verdad? A ver Vámonos 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 A ver cuántos alcanzan Vamos a sacarlas Por lo menos Vamos a llegarle Un video de unos 15 a 20 minutos Aquí miren El número 13 Ya lo tenemos Del 2000 El número 28 También ya lo tenemos Miren El número 14 También ya lo tenemos El número 23 Ya está ahí Miren También ¿Verdad? Y estos son del 99 El número 2 Y el número 5 Del 99 Miren Dejen ¿Quieren que les diga Los nombres? Un 99 Mustang Y un All Aurora GT3 GT3 799 Perdón Esto va para acá Aquí me voy a dejar Los voy a dejar Aquí tirados Y ya después Los separo ¿Verdad? El chiste es que Estas queden por años Separados Y ya después Yo les voy separando Ahí por Por colección Y por número ¿Verdad? Miren Este es del 99 El número 17 Un Jeepster Miren Miren Esto lo vamos para acá El 99 Este es del 99 El número 3 Miren El sobre Este también es del 99 Y es el número 6 Y es el número 6 Del 99 Medina Medina 911 GT1 98 ¿Ven? Pero es del 99 Pero el carro es GT98 Este es de aquí Y este es el número 1 Del 1999 Un 1936 Corp Miren Como ven Ahí está Ahora la llevamos Ahí la llevamos Echen la gana Si se puede Saludo a todos Ay Ay perdón Sobre Después Vámonos 1999 Un Porsche 911 GT3 Coupet Miren Este es del 99 Yo voy para acá Otro del 99 El número 13 Miren Otro del 99 Un Screaming Hoodler El número 15 Miren Aquí tenemos Otro del 99 El número 19 Una Una Picspick Tacoma Picspick Tacoma Miren Del 99 Todo esto Te va a pasar Sobres Les voy a dejar Este video Que sea de 10 De 20 minutos ¿Ven qué? Otro del 99 El número 9 Miren Es un 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 T-D-Off 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 Se llama este T-D-Off Miren Otro del 99 Otro del 99 El número 11 Este no nos ha salido Un Flat 500 Si Flat 500 Si Miren Sobre Ahora ya vamos Otro del 99 El número 12 Track T No lo tenemos Miren ¿Verdad? Track T Se llama Va para acá Va para acá Uno del 2000 Un Shopbox El número 26 Este ya nos salió Miren Rápidamente Va para acá Sobres Ahora vamos acá Miren Aquí me salieron Dos del 99 El número 19 Este ya los Ya las alacamos ahorita Una Picspick Tacoma Sobres Y aquí viene otro Del 99 Este ya lo vimos Ahorita Que se llama Un Poc Un Poc Cicle Pocicle Poccycle Porque trae una bicicleta Miren Ahí A un lado Sobres Y acá viene otro Del 99 El número 15 Un Screaming Huller Este ya nos salió Miren Screaming Huller Sobres pues Vamos a echarle Va a quedar de 20 minutos Este video Llegamos por hacer Casi a sacar una Casi la mitad Ok Sobres pues Ahí chequen Comenten Den su like Por favor Ahí estamos Ya saben Que se rifa la figura Y aunque no Si no quieren la figura De todas maneras Apoyen mi canal No cuesta nada No se crean Miren Aquí vamos Otra Otra Tacoma Picspick Tacoma Del 99 El número 19 Este va para acá Aquí tenemos Un 99 First Edition Pontiac Regeus El número 7 Miren Este también va para acá Para los 99 Y aquí tenemos Otra 99 El número 12 Miren Este ya lo habíamos visto Mucho Aquí Y aquí tenemos Otro del 99 Un Tour de 8 Pantone Corsair Un Tour de 8 Pantone Corsair Miren So Este va para acá El número 10 del 99 Un Porsche 911 P3 Y otro Corsair Miren So estos dos van para acá Para el 99 Este ya lo habíamos visto También Y este acaba de salir Y este acaba de salir Ahorita Sobre Miren Que un puño de carros Tenemos ya aquí Tirados A ver cuántas colecciones Alcanzamos a sacar Ya les dije que acá tengo ya 20 20 colecciones De 4 carros 20 colecciones ya tengo ahí Que ya junté Gracias a Dios Aquí venimos con un 99 Un Porsche 911 GT3 Cup Miren Es el mismo Pero diferente color Que el que salió ahorita ¿Verdad? Igual que este Miren Son iguales Pero en variante Miren Diferente color ¿Verdad? Y son para la misma colección Y aquí venimos con otro 99 El número 1 Miren Ya se los había enseñado este Sobre espacio Aquí traemos otro número 1 El número 7 Perdón ¿Verdad? Sobre Y aquí tenemos un número 10 Y el número 6 De la 99 Un Monte Carlos Coupet Car Y un Porsche 911 GT3 Cup Miren Es el mismo que les enseñé Que había salido repetido Este de arriba Y este miren Este es También para la misma colección Sobre pues Vamos a dejarlos aquí Muchos, muchos, muchos Muchos carros que tengo Miren Y apenas puedo caminar ahí Pero ya cuando los separen Entonces ya los voy a tener todos En una sola colección Y ya Y ya Ya no voy a andar ahí Batallando ¿Verdad? Porque ahí los tenía todos separados Todos Todos revueltos Perdón Miren Miren Otro 99 El número 9 Esto va para acá Ya va varias veces repetidos El número 2 Miren El número 2 Un 99 Mustang El número 2 Para estos Y aquí tenemos otro El número 12 Ya lo vimos Miren Un Track T ¿Verdad? Aquí tenemos un Aurora Tora GTS Número 1 Y un Flat 500C Estos ya los tenemos Miren Van a salir otras Como otras Dos colecciones De aquí Casi Casi Completas Como ven Sobre después Estos son los últimos Que les voy a enseñar Ya para que el video No quede tan largo Porque ya van Un 20 minutos ¿Verdad? Entonces miren Aquí tenemos otra vez El número 9 Para la 99 Colección del 99 Le voy para acá Y aquí tenemos otra vez El número 11 Miren El 99 El número 5 Otra vez Un Aurora Un Monte Carlos Coupet Igual Y aquí tenemos Un Monte Regueo Sobre estos tres También ya se los enseñé Miren Ya salieron ahorita En el otro puño ¿Verdad? Y ahí estamos Ahí Ahí Que pasen un Que pasen un buen sábado Feliz buenas noches Ya mañana Domingo A ver A ver si les Voy a acabar esta tina Ya mañana A ver A ver Que seguimos sacando Y miren No me salió Ni uno Para esta colección Pero Pero vamos a ver A ver A ver si A ver si salen Más abajo O O salen En las otras Tinas Porque Miren Aquí todavía se ve Que Estos son del 99 Todavía Son para esta colección Entonces Ahí estamos Feliz sábado Que pasen buenas noches Cuídense Y sobres Sobres No me salen Sobre No me salen No me salen Más abajo